Es el segundo planetario del país, el más moderno, 50 años después del único que hoy tenemos, que está en la ciudad de Santiago y que lo administra muy bien por lo demás, otra universidad pública que es la Universidad de Santiago de Chile. Pero este sería el más moderno del país y probablemente de Latinoamérica. Hay otros en Buenos Aires, en Lima, en Río de Janeiro, hay varios, pero ya tienen varios años en ese sentido. Este tendría la última tecnología. Son 1.600 metros cuadrados construidos aproximadamente. Tiene una capacidad para 200 personas. No tiene solo la cúpula para poder observar proyecciones, sino que además tiene toda una sala de exposiciones en su entorno. Tiene espacios para poder acoger, como digo, hasta 200 personas. Este claramente va a ser un símbolo de la región. Así como nosotros conocemos a la Serena por su faro, así como hoy día conocemos a Santiago, entre otras cosas por su zoológico, por el planetario de la USACH, la región del Bío Bío va a pasar conocida por este planetario regional. Para nosotros es muy simbólico el hecho de que podamos además expresar aquí muchas inquietudes de muchos niños y jóvenes que van a poder conocer en este espacio el mundo de la ciencia. Para nosotros es muy importante poder reforzar aquello, poder complementarlo. Son sueños que por muchos años hubo, desde el punto de vista de poder contar con este tipo de espacio. Es gente de la región que lo ha diseñado, es gente de la región que lo ha propuesto. Nosotros agradecemos a la Universidad del Bío Bío precisamente hacernos parte de esta iniciativa y el compromiso del Consejo Regional con los temas de la ciencia y tecnología yo creo que se expresa muy bien con esta idea. Esta idea en realidad la hicimos conjunto con mi amigo y colega que está acá presente, que es Carlos Ibáñez. Y eso lo ideamos hace aproximadamente unos seis años atrás, cuando pretendíamos llevar a los niños todo lo que tiene que ver con la educación y la divulgación de la ciencia, la tecnología y muy en particular la difusión de la astronomía. Lo especial de este planetario es que en él vamos a hacer presentaciones en forma interactiva, en forma muy inteligente y moderna, para que nuestros niños, nuestros escolares, nuestros estudiantes se interesen por la ciencia, tengan amor por la astronomía y tengan amor por la cultura porque el diseño del planetario fue realizado de tal manera que no solamente podamos mostrar astronomía sino otras áreas del saber. El edificio funciona en una primera planta, muy abierta, tiene un cilindro central, un módulo central donde está en este caso la cúpula proyectable y arriba hay una caja negra, por decirlo de alguna manera. Esto lo que nos permite es que todas estas actividades orbiten en función de la sala de proyección, que es la sala principal. El espacio como un espacio bastante flexible, como te digo, que da la posibilidad de un recorrido que orbita en función de este cilindro central. Tiene otras actividades como un péndulo de Foucault que nos permite experimentar la rotación de la Tierra. Ya tienes otras salas que están abiertas a exposiciones que te van de alguna manera seduciendo y adelantando a esta experiencia finalmente de estar inmerso en este cielo proyectado. Cuando estamos hablando de presentaciones de astronomía, también tiene un espejo de agua que te permite también experimentar, ver un poco el cielo, en este caso el reflejado en el suelo. Entonces son como distintos métodos didácticos, por alguna manera decir, de cómo la arquitectura también empieza de alguna manera a adelantarte a esta experiencia. Nosotros calculamos que todo el trámite para que se produzca la transferencia efectiva de recursos debe demorar unos dos meses o tres. No debe ser después del 31 de diciembre la entrega de recursos, porque si no tenemos un problema, los presupuestos se agotan siempre en toda la administración pública, en el gobierno regional también, en la Unión Servicio de Hoyos también se agotan en el 31 de diciembre, eso tiene que ser antes del 31. Después de esto, eso toma aproximadamente dos años, algo menos de dos años. Es decir, este proyecto podría estar totalmente construido a fines del 2019, aproximadamente. Santiago muchas veces ha visitado, insisto, por su zoológico, por su planetario, por la quinta normal. Nosotros esperamos generar un circuito dentro de lo que es la ciudad de Concepción Capital Regional, que implica el planetario, que implica el Museo Maynán, el Parque de Ecuador, que implica el Teatro Regional, la Biblioteca Regional, que también se está hoy día, por lo menos en IDEA, bosquejando, el Museo de la Memoria, que se va a instalar. Tenemos otras iniciativas que estamos en este minuto reflexionando sobre la posibilidad de poder fortalecerlo, la recuperación del edificio de Paño Vivo Vivo para instalar eventualmente ahí un centro cultural. O sea, nosotros tenemos aquí un gran polo de atracción, pero que de alguna forma también es alimentado por una gran presencia de universidades, porque esto se está haciendo en alianza con la universidad de nuestra región. Yo creo que eso también es un sello significativo de este tipo de iniciativas y que nos permita que efectivamente seamos un faro, un faro de la cultura y de la ciencia, no solamente a nivel regional, sino que seamos un faro de la cultura y la ciencia para la zona sur de Chile y yo creo que para el país. Ese es por lo menos el deseo que nosotros tenemos. En este edificio no se va a cobrar acceso, la Universidad del Vivo Vivo va a operar con la mantención de este edificio. Están proyectados esos recursos, no hay ningún problema en ese sentido. Así que está abierto a toda la comunidad, a todas las instituciones que quieran participar de esto y si quieren incorporar, esto tiene un directorio, que no hay solo gente de la Universidad del Vivo Vivo, sino que hay gente también de otras instituciones y de nuestro gobierno regional, de nuestro Consejo Regional, para poder asegurarse entre todos las personas de que esto funcione en los términos que lo imaginamos. Muchos niños, muchos jóvenes viniendo de distintas partes del país, de distintas localidades de nuestra región, de todas nuestras provincias, pero también del resto del país, especialmente del sur de Chile, porque este sería el único planetario fuera de la región metropolitana, así que esto está abierto a todo el mundo que quiera venir. Y nos imaginamos mucha gente moviéndose por estos espacios.